Hola a todos y todas les traigo la novela archivillana del mundo del cine no olviden que la novela pertenece a su respectivo creador suscríbanse no sean flojos además si les gustan las novelas del canal recomienden a sus amigos que pasen un gran día a todos los que puedan ayudar al canal con donaciones a paypal o patreon se les agradece de corazón saben que así sea de 1 dólar todo eso es cariño capítulo 201 william se levantó de su silla y sonrió malvadamente es mi propósito cuál es mi propósito parece que vale la pena considerarlo rumlao grito maestro william su propósito es naturalmente erradicarlos y dejar que hidra gobierne el mundo ahora que tiene el control de los tres portaaviones deje que el plan de información proceda de inmediato simplemente mate a unos 110 mil personas todo a antes de que las palabras de lan lu terminarán su cuerpo flotó sin control y voló hacia william william agarró el cuello de ron lu lo sostuvo en alto y dijo a la ligera no enchufar cuando hablo y mucho menos guiarme cómo hacerlo vamos rumlao luchó con dolor la respiración no se pudo hacer en absoluto william xie sonrió dejarlo ir bang bang la mano de rumlao que sostenía el arma disparó y varias balas dispararon a william inútil para mí todas las balas se detuvieron cuando william estaba a cinco centímetros del cuerpo de william rumlao tu movimiento ya ha anunciado tu muerte william rumlao pronunció estas palabras clic con un sonido nítido william torció el cuello de rumlao fácilmente los ojos de rumlao se abrieron con una fuerte falta de voluntad y murió así william arrojó el cuerpo de rumlao al azar y sacudió la cabeza incómodo realmente me manchó la mano william recogió el vino tinto sobre la mesa y lo vertió en su mano derecha lávalo william lord william por qué mataste a ran low él es uno de nuestros hitra el cuerpo de pierce tembló crees que hay algo mal william miró a pierce me preguntas por qué quiero matar matas si quieres matar qué piensas de esta razón sentí que ran low no cometió ningún error así que lo maté me temo que la mayoría de los miembros de hidra chen criticarán a william susurró pierce william se rió la mayoría de los miembros de hidra qué frase más graciosa puedo pedirles que se preocupen por mis huevos maestro william usted es el líder adjunto de hidra llamó pierce william levantó una ceja y dijo líder adjunto quién de ustedes los mayores de hidra tiene a la oxu como subdirector maestro william le tengo un gran respeto en este caso está bien creo en ti así que respétame te daré una buena muerte no estoy feliz se rió william pierce dio un paso atrás maestro william esta broma quien bromea contigo la voz de william era fría y agitó la mano ah gritó pierce su cuerpo voló y aterrizó a los pies de william william pisó la espalda de pierce qué te doy una muerte no la quieres puede ser respeto sam no pudo soportarlo y gritó william incluso matas a tu compañero compañero william no pudo evitar reírse no están todos hidra exclamó sam auzu.com william sonrió y dijo dije que soy una hidra te cuento un secreto sabes cómo murió el cráneo rojo durante la segunda guerra mundial lo mataste si lo enfrente por la espalda todos lo culpan por confiar tanto en mí y no protegerme william negó con la cabeza pierce gritó resulta que mataste la calavera roja no tienes ni rastro de lealtad gritó sam william dijo a la ligera en mis ojos sólo hay tres tipos de personas los vivos los muertos mi mujer y lo bueno y lo malo en mi opinión son lo mismo son los objetos con los que juego nadie te ayudará de esta manera dijo sharon william sacudió la cabeza sharon lo que dijiste realmente suena ingenuo maestro william déjame ir pierce dijo con dolor los pies de william lo hicieron sentir como una montaña y su columna vertebral estaba a punto de romperse william miró a pierce a sus pies te dejaste ir olvídalo no pienses demasiado los pies de william comenzaron a trabajar duro en el sonido de los huesos fracturados pierce brotó sangre locamente william y lentamente tragó su aliento william retiró el pie las moscas han sido eliminadas william quieres usar estas tres naves espaciales para matar a todos y miró a la nave nodriza en el cielo fuera de la ventana el color de la cara de sharon y sam cambió por lo que sería terrible no me hagas pensar tan cruel aquí hoy no mates william se llevó la copa de vino a la boca luciendo relajado y relajado entonces para qué controlas esos tres portaaviones preguntó y william sonrió y dijo bueno como a él no le gusta esto lo destruirás todo después de escuchar las palabras de william la gente de la colina miró a william en estado de shock realmente quieres destruirlos después del blanco destruyelos susurró william los tres portaaviones en el cielo formaron una posición de tres ángulos y luego se bombardearon entre sí artillería de gravedad misiles y miró a los tres portaaviones que se habían bombardeado y si se bombardeaban serían destruidos porque haces esto y miró a william william extendió su mano porque no te gusta los ojos de él eran un poco complicados william no pienses que haces esto no pienses demasiado no pensé en cómo hacerte william continuó bebiendo vino tinto bum bum en el cielo dos portaaviones chocaron entre sí y cada uno se rompió en dos pedazos enormes fragmentos de casco cayeron del aire cayeron al río y salpicaron con enormes olas está todo arruinado se rió william y no dijiste que una vez que william apareciera fallarías ahora estoy aquí no fallaste el plan de comprensión fue destruido la hidra en shield también fue asesinada y dijo a la ligera nadie esperaba que hicieras esto natasha miró a william el hombre que le causó una sombra psicológica y la hizo asquearse de los hombres william interpretaste un drama tan largo no nos ayudaría natasha miró a william el hombre que le causó una sombra psicológica y la hizo asquearse de los hombres william has realizado un drama tan largo no nos ayudaría había una sonrisa malvada en la esquina de la boca de william que crees que hice atrápanos dijo y con frialdad william chasqueó los dedos y dijo felicitaciones usted respondió correctamente la última vez que escapó fue suficiente para estar afuera te llevaré a casa ahora realmente tienes una buena idea dijo fríamente natasha no sólo pienso bien sino que también lo hago bien crees que puedes escapar de la palma de mi mano william miró su mano no tienes forma de escapar lo que william quiere hacer no es la gente puede detenerlo furie se burló william eres realmente fuerte pero morirás terriblemente no has visto el poder de los adultos debería verse pronto ese tipo se ha estado escondiendo por tanto tiempo william sonrió mi señor quién es mi señor preguntaron natasha y hubo un destello de entusiasmo en los ojos de furie las personas que traen paz permanente a este mundo harán de este mundo una vida sin disputas y buena vida free estás loco ese tipo ha logrado lavarte el cerebro dijo william ir y natasha miraron a furie tal furie los hizo sentir un poco extraños director furie se puede hacer esto si por supuesto el poder del señor puede cambiarse para otro día dijo furie william sacudió la cabeza no estoy enfermo detente hoy y natasha sharon te llevaré a casa yo sharon frunció el ceño si eres tú no quieres ver a pedi ella es tu amada sonrió william xie mi tía está viva por supuesto todavía está viva extraña a sus seres queridos si te ve estará muy feliz tía había un indicio de movimiento en los ojos de sharon natasha dijo débilmente agente carter no se deje engañar y confundir por ese tipo créame no lamentará a los ojos de william las pupilas han cambiado ligeramente no puedes escapar no importa si estás confundiendo coma confundiendo o confundiendo el cuerpo no puede moverse natasha y sharon sam y furie cambiaron sus caras y todos fueron incapaces de moverse san grito que hiciste william caminó frente a y y tus ojos están tan fríos que puedes dispararme todo el cuerpo no tengo nada que decir contigo dijo y sin comprender pero realmente quiero hablar contigo la mirada malvada de william no he hablado contigo durante mucho tiempo me hace extrañarlo william extendió su mano derecha la puso en la cara de y lo acarició suavemente realmente lo extraño no me toques llamó william dijo con una sonrisa me gustan tus ojos enojados y tercos lo que hace que las personas tengan el deseo de destruir auzo.com demonio dijo y con frialdad sé que eres tímido cuando estamos solos podemos comunicarnos bien william retiró la mano y se la llevó a la nariz hay una fragancia es digno de ser anormal servió natasha william llegó a natasha natasha tu mente tiene una sombra ahora parece que te la causé necesito resolver esta sombra por ti no lo necesito realmente no lo necesito te besé la última vez y vomitaste no sé si ahora te beso vomitarás william pellizcó la barbilla de natasha el color de la cara de natasha natasha cambió si me tocas te aplastaré hasta la muerte william sonrió y dijo me dio miedo pero me gusta morir la mano de william provocó ligeramente la barbilla de natasha y su boca se abrió y besó la boca de natasha los ojos de natasha eran inflexibles william te atreves a hacer esto yo cuál es el tuyo la boca de william se detuvo cuando estaba a 0 1 milímetros de la boca de natasha te mataré los ojos de natasha miraron los ojos de william los ojos de william brillaron con fuertes intenciones malvadas natasha ya entiendes esto no se puede realizar en absoluto me gustan las mujeres que resisten y cuanto más fuerte resistes más excitada estoy porque eres una metamorfosis franca dijo fríamente natasha estás en mi mano pervertida william rápidamente extendió su lengua y retorció la boca de natasha los ojos de natasha cambiaron y apretó los dientes y dijo william william se dio un paso atrás con una sonrisa y caminó frente a sharon con una sonrisa en su rostro sharon si podemos creo que podemos ser amigos crees que somos posibles dijo fríamente sharon mientras estemos dispuestos no hay nada imposible incluso si nos hacemos amigos de hombres y mujeres también es posible llegar a ser marido y mujer william sonrió eres la trama de la novela de fantasía deja de soñar cuál es la relación de mi tía contigo usted y su esposo están contentos con esta respuesta de ninguna manera cómo podrían casarse mi tía y usted dijo incrédula sharon william sonrió no lo crees ve a ver a peggy conmigo y sabes que es verdad si es cierto el comportamiento que acabas de hacer es descarrilar una especie de traición dijo fríamente sharon el comportamiento de william hacia natasha y ella la enfureció mucho natasha y ella tienen cosas ridículas es tan ingenuo decirle a una bestia bestia que te traicionaron o algo así william le dio unas palmaritas en la cara a sharon con la mano si no descarrilo cómo pueden todos vivir una vida feliz juntos incluso si se descarrila estoy para la felicidad de todos tal descarrilamiento no se llama descarrilamiento se llama amor este tipo de palabras desvergonzadas se pueden pronunciar y es digno de william los ojos de natasha eran muy desdeñosos william asintió si este soy yo pero lo frustrante es que no puedes deshacerte de mí así que eso es todo por ahora vamos a casa y hablemos en detalle william llevó a sharon en una mano y a pesar del grito de sharon natasha fue llevada en la otra mano william llevó a sharon en una mano y a pesar del grito de sharon natasha fue llevada en la otra mano vamos el cuerpo no podía moverse solo para usar su boca para resistir william caminó frente a hill hill lo siento mis hombros no pueden sostenerte más no puedes disfrutar el placer de ser llevado por mí hill resopló todavía tienes que disfrutar de esta diversión esta vez parece imposible la próxima vez lo disfrutaré contigo william sonrió el cuerpo de hill flotaba y flotaba frente a william bueno deberíamos irnos william rompió el cristal con una patada ¿a dónde los llevas? exclamó fury ferry esto no te molesta a joder hoy tienes suerte porque realmente no quiero matar gente entonces sam y ferry se despiden william voló después de terminar de hablar a unos pocos miles de metros de altura william llevaba a natasha y sharon volando rápidamente con hill ¿a dónde nos llevas? exclamó sharon vete a casa gritó william no bromees esa es la guarida de tu ladrón gritó natasha de repente un avión redondo voló rápidamente suspendido sobre william william el enemigo de la raza humana dejó de volar rápidamente se rindió de inmediato y se rindió de inmediato no se puede escapar el avión emitió el sonido de la bocina la boca de william mostró una sonrisa perversa realmente juego este avión avanzado y miró el avión circular de arriba no en shield realmente no lo es realmente no lo es dijo natasha william ríndete de inmediato o serás caótico muerto a tiros el sonido de la trompeta volvió a sonar sharon gritó william ¿me escuchaste? sí, no te preocupes, no golpeará se rió william un tubo de cañón se extiende desde el vehículo del disco y la energía azul color se condensa frenéticamente en él y se forma un cañón de energía william detuvo su cuerpo y dejó de volar mirando el disco volador del vehículo dale una oportunidad en tres segundos retíralo o te pegaré un pedo pedo antiguo las tres hijas de ill se congelaron y los ojos de natasha mostraron una fuerte indignación recordó la escena en la que william golpeó el pedo antiguo es aburrido, es aburrido, tu gran coco no puede cooperar conoces la amenaza la dulce y dulce voz salió del avión de disco natasha y ill quedaron atónitos por un momento la voz era familiar, es la reina oh, sí, ill, natasha, todavía recuerdas mi voz realmente me hace feliz realmente eres tú, dijo natasha por supuesto que soy yo oh, de hecho, simpatizo contigo fui engañado por una bestia, william pero no puedo ayudarte porque también soy blanco de acoso la voz de baiou estaba llena de tristeza Sharon frunció el ceño ligeramente ¿quién es ella? auzo apuntó como un pequeño pervertido natasha dijo débilmente ¿cómo podrían ella y ill creer en lo que dijo baiou? tenía miedo de que ouou mirara la película en secreto william llegó a los tres a la parte superior del disco del vehículo volador después del blanco, abra la puerta no, solo huela lejos resopló baiou ¿te atreves a abrirlo? lo creas o no, bombardeé este avión william parecía avergonzado ¿cuál es la habilidad de intimidar a una mujer? gritó baiou william xie dijo con una sonrisa después del blanco, realmente no hay forma simplemente no tengo esa habilidad bueno, todos dijeron eso abrí la escotilla el nivel superior del vehículo del disco se abrió y william y los tres descendieron lentamente el avión está lleno de un fuerte sentido de la tecnología baiou se paró frente a los cuatro de william con una sonrisa en su rostro bienvenido, soy un lindo baiou después de que sharon miró a bai ¿quién eres tú? sharon carter, nos vemos por primera vez hola baiou sonrió y dijo ¿quién soy? soy yo, llámame baiou william caminó frente a baiou ¿estás solo? alice, no quieren molestarte baiou miró a william y caminó frente a los tres inmóviles de la colina ou miró a ill y natasa ill, natasa, sabía que nos encontraríamos de nuevo ill dijo a la ligera esto es realmente desafortunado muy triste, te extraño mucho baiou puso los ojos en blanco natasa le dijo a william puedes desatarnos william, eres realmente grosero con las tres bellezas como esta déjame venir y lo desataré por ti inmediatamente después de que vai dijo las pupilas se volvieron tréboles las tres colinas solo se sintieron sueltas y reanudaron sus acciones william, ¿qué quieres hacer exactamente con nosotros? sharon caminó hacia william william xie sonrió y dijo dijiste un ladrón y robaste a una mujer ¿qué dijiste que solías hacer? señora zai zai, gritó baiou ¿quieres que sea tu esclava sexual? interrogación de cierre, dijo fríamente sharon william se puso una mano en la frente ¿estás tan preocupado de que te diga esto, porque piensas en esclavos sexuales, ese tipo de cosas que resuelvo con resolución? no puedo verlo en absoluto natasa caminó frente a william fingiendo ser stiff para engañarme, estoy muy orgullosa william tomó a natasa en sus brazos los ojos de los dos lados se miraron ¿crees que estaré orgulloso? william, dije, te aplastaré hasta la muerte bueno, dije, en mi impresión, a menudo te escucho decir esto, pero estos no son importantes en absoluto, y es lo más importante para mí curar tu sombra psicológica la boca grande de william besó rápidamente a nata la boca de sa oh, oh, los ojos de natasa brillaron con locura, y mordió la boca de william con fuerza se terminaron unos 10 capítulos en el capítulo marvel world mis hermanos están molestos también soy un poco maníaco, y pronto entraré en el próximo mundo este será el caso por el momento con respecto a avengers 2 por el momento, escribiré un artículo separado sobre el complejo 2 en el futuro no quiero estropearlo después de todo, se han escrito 7 artículos de marvel película way, es demasiado molesto es mejor tratar el complejo 2 como un artículo separado oh, oh, los ojos de natasa brillaron con locura, y mordió la boca de william con fuerza pero esto no afectó a william en lo más mínimo la fuerza de morder de natasa no podía lastimarlo, pero solo le daría más estímulo natasa descubrió que justo cuando estaba mordiendo algodón sus dientes estaban agrios, y el ataque de william fue aún más loco por lo que no pudo luchar contra él lentamente, natasa dejó de morder sosteniendo la cintura de william con ambas manos fue forzada, no fueron voluntarias no pudo resistir, no todo fue culpa suya fue william, sharon lo miró todo al lado del otro ¿por qué, cómo podría ser así? al mirar a los emocionados william y natasa, los ojos de ill estaban complicados y sus puños se cerraron inconscientemente este tipo es solo un jabalí enamorado, abominable así es, william es una especie de caballo solo sé cómo hacer esto como persona amable, no puedo soportarlo de todos modos la cara de bayou estaba enojada y condenada fuertemente ill resopló que calificaciones tienes para decirle esas cosas eres su cómplice no me gusta escuchar estas palabras he sido forzado, como tú fui engañado por él después de eso, no había manera de regresar y simplemente obedecí oh oh resentimiento de la cara eres fenomenal, ¿por qué no te resistes? preguntó ill apuntó su dedo índice hacia atrás eso es porque descubrí el verdadero significado de la vida ¿cuál es la verdad? la vida es como ser una mujer fuerte como no puedes resistirte, solo puedes elegir disfrutarla dijo william con una sonrisa ill se burló ¿qué tiene de interesante una vida como esta? marioneta es interesante ¿no viste que estoy vivo ahora? puedes hacer lo que quieras estás dispuesto a caer, no seré como tú estar dispuesto a caer no, solo elijo lo mejor bayou sonrió ill, no puedes escapar de la palma de william él nunca te dejará ir lo sé, dijo ill a la ligera es bueno saberlo no es mejor seguir tu propia mente ill, puedo ver que eres interesante para william bayou sonrió la cara de ill cambió de color piensas demasiado esto es absolutamente imposible solo tengo un fuerte odio por él si puedo matarlo, puedo hacer cualquier cosa bayou sacudió la cabeza las mujeres siempre son tan problemáticas descubrí que no importa que mujer sea a ella le gusta hablar bien y mal y siempre le gusta decir que no no entiendes nada, dijo ill a la ligera bayou asintió y dijo si, tienes razón estaba realmente confundido acerca de tus emociones humanas no creo que las emociones tengan ningún efecto solo afecta el juicio de uno más tarde, cuando tuve un cuerpo humano germiné varias emociones lo que me perturbó mucho como no podía eliminar esas emociones solo podía aceptar descubrí que también era cortés y me dio alegría y tristeza ahora la emoción es parte de mi cuerpo y está integrada con mi poder de comporto así puedo ver fácilmente cómo son las emociones de otras personas ill, quiero dar ¿estás distraído por tus sentimientos por Wu Yang? bayou se rió hubo un destello de pánico en los ojos de ill no, no es broma no lo necesito no, lo necesitas los ojos de Wu y te miraron hacia los ojos de ill ill inmediatamente se cubrió los ojos con las manos y, después del blanco debe haber sido analizado a través de la mirada oye, tarde los ojos son las ventanas del alma bayou sonrió y un destello de color rosado brilló en sus ojos ill, no lo cubras ha sido completamente analizado ill renunció impotente no me digas nada no te escucharé Ill, eres tan simple, este es el análisis real. Los ojos de Bayou continuaron mirando a los ojos de Ill. Ill dijo débilmente. Ya sea que bloquees o no, definitivamente lograrás tu propósito. Ill, parece que has entendido lentamente el verdadero significado de la vida. Bayou sonrió con picardía. Soy diferente a ti, gritó Ill. No lo disfrutaría si no pudiera resistirse, nunca lo disfrutaría. La luz rosada de color en los ojos de Bayou desapareció y él sonrió y dijo. Es una relación muy complicada. Ill, tu relación con Wu Yan es muy complicada. Solo métete conmigo, no escuché nada y Ill levantó la cabeza con orgullo. En primer lugar, puedes dejar en claro que realmente odias a Wu Yan y quieres matarlo. Pero en este fuerte odio, tienes un amor que no puedes comprenderte a ti mismo. Eres contradictorio, estás enredado y niegas ese amor. Pero en tu corazón, quieres ver a Wu Yan, e incluso quieres que Wu Yan haga algo íntimo contigo. Deja de hablar, tonterías, dijo Ill en voz alta, sorprendiendo a Sharon. Bayou sonrió, obtuviste tu punto de dolor. Pero no puedes decir la mitad, así que es muy urgente. Continúa, así que ahora Wu Yan y Natasha se besan y te ponen muy celosa. No quieres ver a Wu Yan haciendo cosas íntimas con otras mujeres, pero te estás resistiendo fuertemente a esta idea. Ill bloqueó su mano hacia la boca de Bayou. Detente, cállate. Está bien Bayou dejó de hablar. Ill respiró hondo y la obligó a calmarse. Lo que dijiste no tiene fundamento, y no lo admitiré. Depende de tu interés, cuál es la verdad, sabes lo que sea sintió con la cabeza después del blanco. Ill miró a Wu Yan y Natasha que todavía estaban besándose, y sus ojos se entrecerraron inconscientemente. Todavía se están besando, es un largo y torturado buen, Ill, ¿estoy en lo cierto? No me importa. Después de eso, no me digas esto otra vez. No tengo ningún interés en absoluto. Las bocas de Wu Yan y Natasha estaban separadas, y una línea de saliva plateada colgando todavía estaba unida a las bocas de los dos, ambos jadeando, y la mano de Wu Yan no había sido alcanzada cuando en la ropa de Natasha. ¿Quieres vomitar? Sonrió Wu Yan Xie. ¿Quieres vomitar? Sonrió Wu Yan Xie. Natasha miró a Wu Yan jadeando, tenía los ojos nublados y no tenía energía en absoluto. Piensa, quiero vomitar, muchas ganas de vomitar, ¿nunca tienes náuseas? La malvada intención de Wu Yan, pero mírate, no hay vómitos. ¿Estás equivocado? Tengo un horrible asco hacia ti en mi corazón y quiero vomitar, dijo Natasha débilmente. Entonces lo vomitas por mí, solo vomítame, dijo Wu Yan descaradamente. Wu Yan, ¿qué hombre eres? Una mujer que obliga a una mujer, gritó Natasha. ¿Soy un hombre? ¿Quieres que me quite los pantalones y te lo muestre como prueba? Pero si realmente quieres verlo, no tengo la más mínima opinión. Wu Yan puso su mano sobre el cinturón. ¿Quién quiere mirar? Aléjate de mí Natasha empujó con fuerza la boca de Xion de Wu Yan. Wu Yan dio un paso atrás y dijo con una sonrisa. Natasha, parece que descubrí algo muy interesante. Creé tu sombra sobre los hombres y te hice odiar el contacto con los cuerpos de los hombres. Pero para mí, tú no hay asco ni síntomas de náuseas. Menos narcisista, eres lo más desagradable para mí, no puedo evitar querer vomitar ahora. Natasha bajó la cabeza, una mirada de vómito, vómito, vómito. Wu Yan le dio unas palmaditas en la espalda a Natasha, ¿quieres que te lo escupe? No me toques, llamó Natasha. No vomites si no puedes vomitar, no hay necesidad de torturarte así. Wu Yan suspiró en el oído de Natasha. Natasha tembló y dio varios pasos hacia atrás. Wu Yan, debo aplastarte en pedazos. Natasha, no necesitas decirle esas cosas. Ya tengo callos en los oídos. Incluso si me quedo aquí y te pido que me cortes, no puedes romper mi cuerpo en pedazos. Wu Yan agitó la mano. Baiou miró a Il con una sonrisa y sonrió. ¿No estás muy molesto en tu corazón? Si estás molesto, estarás triste. No estoy interesado. Estoy feliz. Il se hizo a un lado. Baiou lo detuvo, ¿no puedes ser más honesto? Si no eres honesto, entonces solo puedo ayudarte. Baiou empujó con fuerza el cuerpo de Il, y el cuerpo de Il se inclinó hacia adelante. Wu Yan, te daré un gran regalo, atrápalo, gritó Baiou. Il fue empujado a 7 u 8 metros de distancia después de ser blanco. Al ver que estaba a punto de caer, Wu Yan puso a Il en sus brazos. Il, ¿cómo puedes aguantarme así? Déjame ir, Il luchó con fuerza. Hubo un destello de ira en los ojos de Natasa. Ella la había abrazado y ahora estaba abrazando a Il otra vez. Tú, el pájaro color, animal. Il luchó duro, pero no funcionó. Wu Yan, ¿puedes dejarlo ir? No tiene ningún sentido que hagas esto. Incluso si consigues mi cuerpo, no obtendrás mi corazón. No me importa, también es genial tener tu cuerpo, sonrió el demonio de Wu Yan. No me rendiré, no importa qué medio uses. Es una palabra firme. Después de analizar las emociones de Baiou hacia ti hace un momento, puedo escucharlas claramente. Wu Yan sonrió malvadamente al oído de Il. Auzo. Con los ojos de Il mostraron una mirada compleja, estas son tonterías, solo un tonto lo creerá. Hablar este tipo de palabras solo puede mostrar que no entiendes la capacidad de cálculo emocional de Bai, y ella puede calcular completamente tus emociones, ya sean emociones potenciales o manifestadas. Wu Yan xie sonrió. Los que son desordenados no lo creerán y no lo admitirán. Wu Yan, solo tengo un tipo de emoción para ti, que es el odio, dijo Il con frialdad. Wu Yan se rió, ja, 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 ja. ¿De qué te ríes? La voz de Il era más fría, y el hombre se rió de él. No es una risa, pero piensas que Il es muy lindo. La expresión de morir para admitir que es realmente muy graciosa Wu Yan se rió. Eres gracioso, llamó Il. La expresión de Wu Yan era seria. Il, no importa lo que admitas o no admitas, no puedes escapar. ¿Qué hay de odiarme? La mano de Wu Yan acarició suavemente la cara de Il. Tu amor finalmente devorará tu odio por completo y se convertirá en mi mujer. ¿Estás soñando? Se burló Il. Wu Yan xie sonrió y miró la terca boca de Xiao, ¿sabes lo que quiero hacer ahora? ¿Crees que me importa lo que quieres hacer? Se despreció Il. Por supuesto que te importa, porque tiene una relación cercana contigo, solo que yo no puedo hacerlo, solo con la cooperación mutua. ¿Quieres hacer? Il bloqueó sus palabras y abrió los ojos. Oh, sí, maldición. Wu Yan kan besó la boca de Il salvajemente, y si Il estaba dispuesto o no, ella aceptó pasivamente todo esto. Il, no puedes escapar. Wu Yan levantó la cabeza con una mirada dominante. Yo. Las palabras de Il fueron bloqueadas nuevamente, y Wu Yan lo besó nuevamente. Natasa miró a los dos cálidamente besados y se sintió muy incómoda en su corazón. ¿Por qué era así? Nada que ver con ella no tiene nada que ver con ella. ¿Celoso? Baiou caminó hacia Natasa. Bueno, no tengo otros pensamientos sobre él que matarlo, dijo fríamente Natasa. Todos tienen un mal corazón. Es tan difícil ser una mujer honesta. Dijo Baiou con cierta impotencia. Está claramente molesto. Il estaba tan celoso como tú, pero se negó a admitirlo. ¿De qué tengo que estar celoso? Ahora simpatizo con Il y me insulta esa bestia. Los ojos de Baiou se giraron un poco, ya veo, también quieres ser insultado por Wu Yan. ¿Quién quiere ser insultado por él? Llamó Natasa. No te excites, no te excites, evitaré ir a tu punto de dolor. Natasa respiró hondo y caminó hacia un lado. No podía seguir discutiendo con Baiou. Aunque la niña solo parecía una adolescente, era mucho más astuta que ella. La cara de Baiou era aburrida, no logré. La mirada de Baiou miró a Sharon con un moño, y Lu sonrió, y hubo otra buena broma. La mirada de Baiou miró a Sharon con un moño, y Lu sonrió, y hubo otra buena broma. Baiou vino al lado de Sharon, Sharon Carter. Sharon miró a Baiou, ¿esa es la reina? Me alegra que aún puedas recordar mi nombre. Por cierto, ¿cuál es la relación entre Pajet Carter y tú? Preguntó Baiou. Ella es mi tía. ¿La conoces? Baiou asintió, por supuesto que la conozco y tengo una buena relación. ¿Dónde está ella ahora? No puedes verla por el momento, pero mientras estés aquí, definitivamente puedes verla, afirmó Baiou. Sharon frunció el ceño está bien, muy buena, feliz y feliz vida. Sharon miró a Wu Yang, ¿mi tía es realmente un esposo y una esposa con Wu Yang? Pero dilo. Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Señaló Sharon enojado a Wu Yang. Baiou se rió y dijo. Este tipo de escena, la verás innumerables veces en el futuro, si preguntas por qué, porque él es una raza de caballos insaciable. ¿Puede mi tía aguantar de esta manera? Dijo enojada Sharon. Sí, ella lo sabe. Ella y otras mujeres pueden vivir con eso. ¿Otras mujeres? Este tipo, ¿cuántas mujeres más? Llamó Sharon. No más, no más, solo una docena, en cuanto al límite superior. Esto no se puede calcular Baiou extendió sus manos. Sharon respirando una docena. ¿Les han roto el cerebro? Absurdo. Sus cerebros son buenos. No lo entiendes ahora porque no te has convertido en uno de ellos. ¿Convertirte en uno de ellos? ¿Quieres decir que me dejes casar con Wu Yang? Esto es imposible a menos que sea estúpido. Sharon sacudió la cabeza. No lo niegues tan rápido, mírame a los ojos. La voz de Baiou estaba encantada. ¿Ves lo que están haciendo tus ojos? Sharon miró con claridad los ojos de Baiou. Después de los ojos de Baiou, se irradia un color rosado. Naturalmente, es un análisis emocional. Esto me parece muy interesante. ¿Análisis de sentimientos? Bueno, tus sentimientos por Wu Yang son complicados, pero mucho mejores que los de Baiou sonrío. ¿Qué me hiciste? Dije, análisis de sentimientos, ¿cuáles son exactamente sus sentimientos por Wu Yang? Simplemente analícelos y sepa. Auzua.com. ¿Esto también se puede analizar? No es broma, dijo Sharon increíblemente. Baiou puso los ojos en blanco y dijo. ¿Estás bromeando? Solo escúchame. Ahora estás de mal humor. El contacto con el Capitán América te ha hecho sentir bien con el Capitán América. Has estado confiando profundamente Capitán América, pero no hace mucho tiempo, lo que crees en el Capitán América cambió y se convirtió en un enemigo público de la humanidad, Wu Yang. Pero no odias tanto a Wu Yang. Lo que te enoja es solo que Wu Yang te engañó. Lo que te enoja es que Wu Yang tiene otras mujeres. Estás muy atrapado, no sabes si te gusta. Es el Capitán América o Wu Yang, pero hay una respuesta muy profunda en tu corazón, pero no quieres admitirla. Deja de hablar, llamó Sharon. Después de que el blanco estaba un poco interesado, aún no está terminado. No quiero escuchar más. Lo que dije es falso. No me gusta nadie. El color de Wu Yang es una hormiga en mis ojos. No tengo el menor sentimiento por él. Su análisis no es exacto en absoluto. Se puede decir que es aburrido. Sharon dijo mucho de una vez. Baiou se rió, jaja, mira tu expresión, sé que lo que dije está bien, cada mujer que rompe los pensamientos en su corazón es como tú, con un corazón equivocado. No lo hago. Wu Yang es el enemigo del mundo. Soy. Baiou interrumpió a Sharon. Como alguien, ¿te gusta esta persona puramente o te gusta? Si realmente te gusta esta persona, ¿no te importa quién es? ¿Qué ha hecho? Wu Yang es un enemigo público, pero si realmente te gusta, no te importará superficialmente lo que hace. Tú, Sharon tenía una sensación de náuseas en su mente, y una niña le enseñó. Sharon se echó a reír de repente y tocó una mano en la cabeza de Baiou, realmente, es incómodo que tu pequeño te enseñe. Baiou le esbozó una sonrisa maliciosa, hermana, no puedes mirar la apariencia o perderás dinero fácilmente. Abominable, la sonrisa de Sharon desapareció y le enseñaron nuevamente. Baiou retiró la mano de Sharon. Escúchame, hermana mayor, la persona que te hace sentir es Wu Yang. Te da una sensación feliz, no el Capitán América. Aunque la aparición de Wu Yang en ese momento fue Capitán América, Steve, ¿pero qué importa? Escúchame y termina. La respuesta que no quieres admitir es Wu Yang. Así que mi consejo para ti es convertirte en una mujer en Wu Yang. Baiou llegó a una conclusión. Después de que Sharon miró a Bai, ¡qué broma! Esta chica es realmente terrible. Baiou extendió sus manos. P.I.G. ha seguido a Wu Yang. Creo que la visión de tu tía es que la tía y la sobrina siguieron al mismo hombre. ¿No es un final feliz y hermoso? Es fascinante cuando lo piensas. ¿Tía y sobrina? Gracias por decirme, ¿cómo es? Llamó Sharon. No me importan los ojos mundanos, la gente quiere vivir feliz, sin importar cuánto hagan. Baiou parece estúpido. Pequeño niño, no necesitas enseñarme cómo hacer las cosas, dijo Sharon. Baiou sacudió la cabeza. Es como un hígado y pulmones de burro. No veo ningún tipo de amabilidad. Baiou sonrió, así es, estaba solicitando a Wu Yang, como dice el refrán. Chulo. Wu Yang, solo puedo ayudarlo a llegar aquí, el resto depende de usted. Sharon respiró hondo no me importa. Sharon miró a Wu Yang y Ill, que todavía estaban estimulando a Wen, y sus palmas se apretaron inconscientemente. Las bocas de Wu Yang y Ill estaban separadas, y Ill jadeaba, su cuerpo era suave y su rostro pegado a la boca de Xion de Wu Yang. Wu Yang abrazó a Ill y dijo de una manera perversa. Está bien asterisco bestia, me siento muy bien como una bestia. ¿Estás íntima? Cuidemos también los sentimientos de esta inocente hermana, gritó Baiou. ¿Estás íntima? Cuidemos también los sentimientos de esta inocente hermana, gritó Baiou. Ill no sabía de dónde venía la fuerza, empujando a Wu Yang con fuerza, jadeando, mirando a Wu Yang, no vengas. Está bien, dejarte lentamente, Ill. El beso justo ahora debería hacerte sentir muy cansado. Wu Yang movió una silla mecánica. No necesitas ser diligente, dijo Ill débilmente. Wu Yang apareció detrás de Ill y abrazó a Ill. Esta hospitalidad, debo dar. ¿Liberar? Bueno, siéntate Wu Yang puso a Ill en su silla. Tu chico Ill estaba indefenso, ¿qué debería hacer ella? No hay forma de tomar Wu Yang, ¿puede ser solo así? Wu Yang se acercó a Sharon, Sharon, ¿qué pasa? Estoy bien, pero parece que tu color lan es mejor, se burló Sharon. Puedes hablar, pero me gusta. Wu Yang, no quiero tener ninguna intersección contigo, déjame ir, lo olvidaré todo, dijo Sharon a la ligera. Sharon, ¿es esta tu actitud hacia tu tío? Wu Yang parecía serio. ¿Tío? Wu Yang, ¿eres tan pervertido? Ja, ja, ja Baiou no pudo evitar reírse. Wu Yang miró a Bai. En serio, no me equivoco. Peggy es su tía, y naturalmente soy su tío. Sharon respiró hondo desvergonzado, nunca admitiré que alguien como tú es mi tío. ¿Qué le pasó a alguien como yo? Sharon, como tu mayor, necesito darte algunos consejos sobre tu vida. Si me dejas ir, ese es tu mayor indicador, tal vez te lo agradeceré. Sharon lo miró con desdén. No, ¿cómo hacer eso? Debo predicar con el ejemplo, para que entiendas el verdadero significado de la vida. Wu Yang está lleno de justicia. Baiou sonrió y dijo. ¿Es Shinji la frase clásica? Wu Yang, ¿qué estás pensando en arrestarme? Quiero ser talentoso. Quiero ser incoloro o incoloro. Sharon se bajó. Sharon, ¿por qué hablar así de ti? Ya no puedo escucharte. Te he arrestado solo para verte a ti y a Peggy. Es así. Dijo Sharon con incredulidad. Es solo eso, por favor no pienses demasiado. No te haré nada hasta que conozcas a Peggy, por favor, ten la seguridad. Wu Yang se dio unas palmaritas en la boca de Shion. Baiou parecía claro, ¿qué quieres decir después de la reunión? Después del blanco, ¿no puedes hablar? Wu Yang miró al blanco. Incontrolable, la verdad fue dicha. Baiou lo lamentó. Wu Yang continuó. Sharon, ¿me creas o no? Definitivamente haré lo que te diga. No es de extrañar. Parece que no me dejarás ir. Sí, somos parientes. No te dejaré solo en este mundo peligroso. Quiero protegerte. Sharon agitó su mano, se evita la protección contra todo. Aquí está, dijo Bai más tarde. El vehículo del disco aterrizó lentamente desde el aire y aterrizó en la mansión. Varias personas de Wu Yang salieron del vehículo volador del disco. Wu Yang abrió las manos y gritó. Bienvenido a este hermoso lugar, te acompañará a pasar un buen rato. Auzhuo.com Ille, Natasha y Sharon miraron a su alrededor y se congelaron. Aquí está. No dudes de lo que ves Baiou sonrió. Ille miró fríamente a Wu Yang. ¿Estás robando al hombre más rico del mundo? Esto no es robar. El hombre más rico del mundo se ve tan guapo para mí y se sorprendió al cielo. Renunció a esta mansión por iniciativa propia. Dijo que solo las personas como yo podrían valer ese lugar. No sonrojarse. Ille resopló en este caso. ¿Estás tratando de engañar al tonto? Wu Yang, regresa y trae de vuelta a mi viejo conocido. Alice y Chili se acercaron a Wu Yang. Ille y Natasha fruncieron el ceño mientras miraba a Little Pepper. Little Pepper. Sí, soy yo Pepper miró a los dos. No debería sorprenderme. Has sido secuestrado por Wu Yang antes. Es imposible para Wu Yang dejarte ir. Ille sacudió la cabeza. Little Pepper sonrió, estás secuestrada ahora, Wu Yang, eres tan hermosa. Siempre hago las cosas tan bellamente, tienes que acostumbrarte a eso. Wu Yang tomó la palabra. Realmente te atreves a decir. Chili solo sintió picazón en las manos y quiso pellizcar la cintura de Wu Yang. Alice se paró frente a Natasha y Ille. Natasha, Ille, nos vemos de nuevo. Alice extendió la mano. Ille dijo débilmente. Parece que sabías que sucedería. Porque Wu Yang definitivamente no te dejará ir. Si escapas, creo que te admiraré mucho. ¿Por qué no estrechas tu mano? Alice sonrió. Ille sostuvo la mano de Alice. Tienes razón. Natasha la mano de Alice se estiró hacia Natasha. Alice y los dos se tomaron de las manos. Alice se acercó a Sharon. Hola, recién llegada, mi nombre es Alice. En primer lugar, no tengo nada que ver con Wu Yang, dijo solemnemente Sharon. Alice asintió con la cabeza, así que bendito seas, espero que puedas decir esto francamente en el futuro. ¿Eres la mujer de Wu Yang? Pero dilo. Efectivamente, está aquí mi tía Peggy Carter. Alice se congeló por un momento, Peggy. Peggy es tu tía. No lo esperaba, pero Peggy no está aquí. ¿Quieres verla? Espera. De repente, Wu Yang levantó la cabeza y miró al aire. Un hombre de negro fue suspendido allí a más de 100 metros. ¿Apareciste en este momento? Realmente elige un momento, dijo Wu Yang al cielo. Las chicas de Alice también miraron hacia arriba, mirando al hombre negro en el aire. Aquí estaba Yow frunció el ceño. ¿Quién es él? Preguntó Yow. El adulto en la boca de Frey, dijo Wu Yang. ¿Es él? El hombre de negro aterrizó desde el aire, de espaldas a varias personas en Wu Yang. El sonido de la muerte fue Wu Yang. Probablemente haya siete u ocho capítulos en Marvel Movie World. Quizás haya menos. Terminará. El hombre de negro que folla el fuego negro mostrará sus verdaderos colores. Los hermanos se levantan juntos. El hombre de negro aterrizó desde el aire, de espaldas a varias personas en Wu Yang. El sonido de la muerte fue Wu Yang. Wu Yang miró al hombre de negro con la espalda en la espalda. Oye, dije que no has fingido ser forzado. De espaldas a nosotros, puedes presumir sin mostrar las características verdaderas. Interrogación de cierre. Wu Yang, es inútil jugar trucos. Una voz fría vino del hombre de negro. Wu Yang agitó su mano. Entonces no quieres hablar de eso, entonces, ¿no te gusta observar a Lao Tzu en la oscuridad? ¿Por qué apareciste en este momento? Todo lo que tienes está a mi alcance, es hora de que mueras, dijo el hombre de negro a la ligera. ¿Solo eso? ¿No hay otra razón? Preguntó Wu Yang. Los muertos no necesitan saber demasiado, Wu Yang. Siempre pensé que solo nosotros dos éramos seleccionados, dijo el hombre de negro a la ligera. El ceño de Wu Yang frunció el ceño ligeramente. ¿Seleccionados? ¿Los dos? Parecen ser muy esotéricos. Aunque no entiendo de lo que estás hablando, sigo escuchando tu tono, y hay una tercera persona. Y usted es el más débil. Para reducir problemas innecesarios en el futuro, es la mejor manera de resolverlo ahora. Wu Yang sacudió la cabeza. El tono que dijiste es realmente desagradable, estoy seguro de que moriré. Podría haberte permitido vivir un poco más y traerme un poco más de diversión, pero ahora que hay una emergencia, no importa la poca diversión que me hayas traído. La voz tenía un fuerte desdén, como si matar a Wu Yang fuera como pellizcar una hormiga. Wu Yang sonrió levemente, pretende ser un hombre, ¿sabes lo que quiero hacer ahora? ¿Qué? Un golpe te aplastó la cara. Wu Yang comparó un dedo medio con el hombre de negro. No puedes hacerlo. Las patas de una hormiga son poderosas, es solo una hormiga. Wu Yang sonrió, eres un pretendiente forzado, te daré 100 puntos, solo lo sabía frente a ti, todavía pretendo ser forzado, no puedo darme el lujo de descargarlo. Las chicas de Alice fruncieron el ceño. Este hombre es realmente arrogante. ¿Es realmente tan poderoso? Wu Yang, el tono de su discurso es realmente duro, dijo Alice a la ligera. Wu Yang asintió levemente. Las personas que fingen ser forzadas son generalmente desagradables. Y, Natasha y Sharon miraron al hombre de negro y no hablaron. Esta persona no puso a Wu Yang en sus ojos. ¿Qué tan fuerte era la fuerza? ¿Realmente puede matar a Wu Yang? No se puede tomar a la ligera, dijo Au después de una tenue luz. Wu Yang asintió levemente, bueno, puedo instalarlo hasta el punto de que no se puedan instalar pocos cepillos. La ropa del hombre de negro se levantó sin viento. Wu Yang, hay algo más que quieras decir. Hay muchas cosas que quiero decir. Lo primero es, ¿por qué no te das la vuelta? ¿Es más sensacional fingir que te obligan? Preguntó Wu Yang. Auzo.com ¿Quieres que me dé la vuelta? Sí, ¿hasta qué punto es tu cara tan fea que nunca te has atrevido a ver a nadie? Dijo Wu Yang en voz alta. ¿No me atrevo a ver a nadie? Jaja, todos los que me han visto están muertos. El hombre de negro se volvió lentamente. Se dio la vuelta, se rió Baiou, y luego su color de la cara cambió. ¿Qué demonios es esto? El hombre de negro que se dio la vuelta no permitió que Wu Yang le viera la cara, porque su cara estaba envuelta en una capucha negra de color, y solo se podían ver dos ojos. Wu Yang alzó el pulgar. Ganaste, creo que debes ser una mujer delincuente fuerte. Abrigarse tan fuerte es evitar la caza de la policía. Quiero ver mi cara, solo los muertos. Cuando los muertos estén muriendo, dejaré que recuerde mi cara. ¿Es realmente de mal gusto, cómo te hace sentir este mundo del cine? Dijo repentinamente Wu Yang. ¿Le preguntas a este mundo? Este no es el primer mundo al que voy, dijo el hombre de negro a la ligera. ¿No es el primero? ¿Qué has hecho en cada mundo en el que has estado? ¿Quieres tocar mi trasero? ¿Pero qué hay de decírtelo? Jajaja el hombre de negro sonrió sombríamente. Wu Yang escuchó esta risa. Esta risa es realmente como una persona. Ya está 99% seguro de que él es él, pero por qué apareció en este mundo no es en absoluto científico. El mundo que visité, lo he convertido en un mundo de fantasía sin ningún poder. Tengo el poder más fuerte para guiar a todos, y seré el dios de todos, dijo el hombre de negro en voz alta. El horror se extendió hacia los alrededores. Wu Yang agarró a Iri Natasa, Bayou agarró a Sharon, Alice agarró el pimiento y varios de ellos desaparecieron al instante. Varios Wu Yang aparecieron en el aire. Iri y Natasa empujaron a Wu Yang con fuerza. Las dos manos de Wu Yang sostuvieron sus cinturas. Sé que la situación es crítica ahora, nos está salvando, pero no puede mover sus manos desordenadamente. Iri dijo con frialdad. Oh, se está moviendo mi mano en caos. Lo siento mucho, lo siento disculpas de Wu Yang. Alice miró al suelo. Si no esquivaste ahora, me temo que estamos muertos. Es un poder terrible. Bayou frunció el ceño. En el suelo, todas las flores y los árboles se marchitaron, amarillaron y perdieron su vitalidad. Los edificios circundantes no se rompieron ni explotaron, sino que todos se convirtieron en polvo y fueron arrastrados por el viento. El hombre de negro levantó la cabeza y miró a la gente de Wu Yang en el aire. Escapaste muy rápido, pero no esperabas matarte así. Oh, sí, me preguntaste sobre este mundo del cine. ¿Cuál es tu opinión? Wu Yang sonrió, después del blanco, toma a Iri, Alice, atrapa a Natasa, vuela más lejos. ¿No necesitas nuestra ayuda? Preguntó Alice. Tu seguridad es la mayor ayuda para mí. Wu Yang aterrizó lentamente hacia el suelo. Hermanos, solo puedo hacer dos más hoy, porque tengo que tomar un permiso de ausencia para volver a mi tarea para el tema 4. Mañana es lunes, jueves y la actualización de 5 capítulos volverá a la normalidad el martes. Este es el plan. Mis hermanos, por favor crean en mi personaje. Nunca me jactaré. Lo volaré, me golpearán en la cara. Tu seguridad es la mayor ayuda para mí. Wu Yang aterrizó lentamente hacia el suelo. Wu Yang, este mundo es diferente del mundo en el que he estado antes. Trae una sensación de novedad. El hombre de negro sonrió. Wu Yang asintió con la cabeza. ¿Trajiste una sensación de novedad? Eso es realmente algo de lo que estar contento. No lo he entendido. Incluso si San Wukong apareciera frente a mí, no sentiría una brecha generacional, pero personas como tú han aparecido, sentido, sentido, ¿qué sientes? Parece que los pollos que los humanos han mantenido en jaulas rompieron la jaula, ocuparon el mundo y esclavizaron a los humanos, se rió Wu Yang. ¿Pollo? Bueno, esta analogía no es muy apropiada. Por favor, no te la tomes demasiado en serio. Además, me gusta más, me gusta más el pollo. El hombre de negro se rió despectivamente, ¿a quién le importa si te gustan las gallinas o no? ¿También pretendes convertir este mundo en un mundo sin poder y luego los guiarás? Preguntó Wu Yang. A sabiendas. Pero este mundo no es tan simple como crees. La visión del mundo es enorme y muchas personas poderosas, sonrió Wu Yang. El hombre de negro se rió, ¿tienes una idea así, solo para demostrar que eres demasiado débil? Lo que dijiste tiene sentido, me quedé sin palabras. Wu Yang sacudió la cabeza. Wu Yang, te he hecho decir mucho y ya has vivido tanto tiempo, así que gracias. La voz del hombre de negro estaba llena de gran orgullo. Wu Yang inclinó la cabeza y dijo, estás realmente agradecido por tu actitud orgullosa. Cuando descubrí tu identidad, me sorprendió mucho haber elegido a una persona tan débil como tú. Así que observé en la oscuridad, esperando descubrir qué tenía de especial y me decepcionó. Wu Yang extendió sus manos, lo siento mucho. En realidad no tenía la intención de matarte. Entonces, ¿por qué cambiaste de opinión? Debido a la tercera persona desconocida Wu Yang sonrió. Aunque eres débil, puedes ser un obstáculo para mí, así que matarte es la mejor manera, y de todos modos no es muy problemático. La arrogancia del hombre de negro puede fortalecer a las personas, incluso a 100 metros siéntelo. Wu Yang se rió, jajaja. ¿Quieres morir en mis manos? La expresión de Wu Yang se enfrió. Nunca pensé que iba a morir. Si quieres que muera, entonces depende de tu habilidad. No finjas ser fuerza. Tu ropa está en llamas, dijo el hombre de negro a la ligera. Wu Yang miró la posición de su estómago y ardía una llama negra de color. Es esta llama de nuevo, pero ¿por qué no sentí un rastro de dolor? El color verde claro irradia del cuerpo de Wu Yang, separando la llama negra del color de la piel de Wu Yang. Aunque la llama es fuerte, pero no se puede quemar, es inútil, dijo Wu Yang a la ligera. Si esta llama puede matarte, estaré decepcionado y planeo pasar un buen rato, jajaja. El hombre de negro sonrió con orgullo. Wu Yang gritó en el cielo, y la llama verde color estalló, encendiendo el fuego negro. Auzo.com. La llama del color negro cayó al suelo y continuó ardiendo, derritiendo la tierra. Un cubo y de cuadrado de color azul negro apareció en las manos de Wu Yang, y la poderosa fuerza helada se irradió de él, y disparó sobre el fuego negro en el suelo. No quiero destruir este lugar, pero lo usé como una casa, pero no se puede destruir como esa isla tropical, dijo Wu Yang a la ligera. Este pequeño deseo puede satisfacerte. ¿Qué opinas del gran lago frente a ti? El hombre de negro señaló hacia el frente. El nombre a ese lago es Lago Washington, dijo Wu Yang. No quieres destruir este lugar, solo veo obedientemente. Bien, ten la seguridad, no pensaba huir, correr es inútil. Wu Yang le evitó. De repente, una voz rígida y mecánica sonó en la mente de Wu Yang. Diez minutos antes del retiro de los villanos, prepárate. La cara de Wu Yang cambió de color, dejando el mundo en solo diez minutos, pero ahora tengo que enfrentar a este tipo, ¿puedo traer de vuelta a Alice y a los demás? Este es un problema, no importa que, especialmente, los soldados vienen a cubrir el agua y la tierra. Alice y O'Bai aterrizaron en la cima de la casa principal con Illo, Natasha, Pepper y Sharon. Little Chili se preocupó, ¿a dónde fueron Wu Yang y ese tipo? ¿No deberíamos ir a ver? Están en el corazón del lago Washington. Pasamos y simplemente le agregamos caos. Nadie conoce la fuerza del hombre de negro. El rostro de Baiou estaba lleno de seriedad. ¿No es muy peligroso Wu Yang? Dijo Pepper con ansiedad. Es inútil preocuparse por ti, y ahora solo tienes que confiar en Wu Yang. Después de que el blanco se ve un poco impotente, pero tal vez ella pueda ayudar a Wu Yang en esencia. ¿Quién es ese hombre de negro? Preguntó Natasha. Tal vez solo Wu Yang lo sabe, respondió Baiou. Después del blanco, ¿no hay forma? Preguntó Alice. ¿Un camino? No lo he descubierto todavía. Baiou sacudió la cabeza. Aida voló y aterrizó frente a varias personas. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Wu Yang? El hombre de negro apareció, susurró Alice. ¿Qué? Ada frunció el ceño. Entonces, Wu Yang está peleando con él. Baiou asintió, eso es todo. Voy a ayudarlo, ¿dónde está? Ada se detuvo y nosotros fuimos a ayudar. Entonces solo podemos quedarnos aquí. Ada levantó la voz. Por el momento, dijo Baiou con calma. Y le preguntó de repente, ¿qué significa el mundo del cine? Wu Yang y las personas de negro no son las personas en este mundo, ¿verdad? Baiou pensó por un momento, puedo estar seguro de que cada mundo de películas es un mundo paralelo. ¿Recuerdas lo que dije en el espacio de villanos, Alice y Ada? El mundo real es el tronco de un árbol. El mundo del cine es una rama de un árbol. Sin un tronco, la rama no puede crecer. Pero si es un tronco o una rama, es una parte del árbol. El mundo cinematográfico en el que se encuentra es en realidad un mundo paralelo, pero hay una distinción entre primaria y secundaria. Baiou asintió, El mundo original de Wu Yang era un mundo paralelo, pero este mundo paralelo es un mundo paralelo muy importante. Desempeña un papel en el apoyo de otros mundos paralelos, como el tronco de un árbol grande. ¿Quieres decir algo después del blanco? Preguntó Alice. Puedo entenderlo de esta manera, ya que Wu Yang puede obtener un espacio y un sistema de villanos, luego, en los otros mundos paralelos, ¿alguien lo tiene? Dijo Baiou débilmente. Los ojos de Ada se abrieron, ¿quieres decir que el hombre de negro también tiene cuarto de villano? No es fácil decir si obtuvo el espacio de villano, pero tiene una plataforma similar al espacio de villano a través del cual ingresa a otros mundos paralelos, pensó Baiou por un momento. Entonces, ¿quién es él? Baiou frunció el ceño, mirando la apariencia de Wu Yang, debes conocer a esa persona, entonces puedes estar seguro de que no es del mundo de Wu Yang. Es el ángulo color que Wu Yang ha visto en la televisión. ¿Es alguien en el mundo del cine? Esto no es necesariamente. Películas, series de televisión y anime son posibles, Ada, Alice, todos tienen la posibilidad de obtener la plataforma que conecta el mundo paralelo, dijo Baiou a la ligera. Pero no lo hicimos Ada negó con la cabeza. Dije que era posible, pero esta es una posibilidad muy pequeña y extremadamente pequeña, y Wu Yang y el hombre de negro son los afortunados, explicó Baiou. Alice frunció el ceño después del blanco, dijiste anime hace un momento. Hasta donde yo sé, el anime es bidimensional. No son personas reales. ¿Es eso posible? Si consigue una plataforma que conecta mundos paralelos, es posible. Por lo general, un personaje bidimensional entra en el tridimensional, ¿sabes en qué se convertirá? Preguntó Baiou. ¿Convertirse en algo? No juegues al misterio. Conviértete en un pedazo de papel, si alguna vez has visto a esos personajes recortados de papel, se volverán así, pero si una persona de segunda dimensión tiene una energía excepcionalmente poderosa, entonces cuando entra en la tercera dimensión, él mismo puede ampliado para lograr tridimensional. Alice dijo, Tridimensional y tridimensional, te volverás tan real como nosotros. No sé si te diste cuenta de eso. El hombre de negro dijo que este mundo es diferente del mundo al que fue antes. ¿Qué causó exactamente esta diferencia? Había un indicio de luz en los ojos de Baiou, que era muy diferente de la apariencia de su joven sí. Secundaria, dijo Ada a la ligera. Baiou asintió con la cabeza, entonces, según mis especulaciones, el hombre de negro es del segundo elemento, y es alguien que Wu-Yang ha visto en el mundo real. Pero según Wu-Yang, él solo puede trasladarse al mundo del cine, el sistema de villanos solo lo enviará a un mundo de cine diferente. Entonces, ¿Cómo llegó ese hombre de negro al mundo del cine desde la segunda dimensión? Recordó Alice lo que dijo Wu-Yang. Hay tres puntos para explicar. Primero, el sistema mintió, ¿Qué tipo de existencia tiene ese sistema? ¿De dónde vino? ¿Por qué eligió a Wu-Yang? ¿Cuál es su intención? Estas son completamente desconocidas, por lo que puede no puedo ir a ningún otro lado, y no lo sé. El segundo punto es que no entendiste las palabras de Wu-Yang. Wu-Yang no solo puede ir al mundo del cine. En la expansión continua del espacio de villanos, se conectarán diferentes mundos de películas, por lo que todos los mundos de películas estarán conectados. ¿Es posible conectar otros lugares más tarde? Tercer punto, la plataforma para el mundo paralelo propiedad del hombre de negro es diferente del espacio de villanos de Wu-Yang. Tal vez pueda conectar las dos dimensiones y el mundo del cine al mismo tiempo. Yu-Yang, Natasha y Sharon escucharon sus conversaciones después de Bye Bye, escuchándolos, sus ojos estaban llenos de sorpresa y estaban un poco extraños. Auzu apuntó con nuestro mundo es un mundo de películas, y tú vienes de otros mundos, afirmó Yu. Bye Bye asintió, sí, Alice y Ada proceden de un mundo de películas llamado Resident Evil, pero no deben confundirse, estos mundos de películas son mundos paralelos, cada uno de ustedes tener su propia experiencia de vida, no el desempeño de otra persona. Lo sé, es un poco conmocionado, pero en este mundo, hay muchas cosas extrañas, por lo que no es tan difícil de aceptar, dijo Yu a la ligera. Bye Bye sonrió, así es. El nombre de su mundo cinematográfico puede llamarse Marvel Movie World. La visión del mundo es muy grande y complicada. Little Pepper gritó, no me importa qué mundo del cine sea, es desordenado. Lo más importante es Wu-Yang. Wu-Yang, tal vez solo yo pueda ayudarlo, dijo Bye Bye a la ligera. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Alice. Yo y él, antes de que las palabras de Bye Bye hubieran terminado, una voz apareció en mi mente. Bye Bye, fui yo, y ahora hay unos siete minutos, el sistema me llamará, te quedas en el lugar original, no te muevas, vendré aquí. Después de que el color de la cara blanca cambió, ¿son solo siete minutos? ¿Qué pasa? Preguntó Alice. ¿El sistema está recordando a Wu-Yang? Así es, son solo siete minutos. Necesitamos estar listos para llamar a Han Eyif, dijo Bye Bye de inmediato. Ida frunció el ceño. Pero recuerdo que Shef todavía está fusionada con Suero TX, aún no se ha despertado. No nos llames, estamos aquí. La figura brilló, y Yif apareció frente a varias personas blancas con Hanne. Shif. Hanne miró a las tres Natasas. Aquí hay algunas más que no sé. Bye Bye miró a Shifu, parece que la fusión es muy exitosa. Es increíble el poder del Suero TX. Shif miró su mano muy bien. Es genial, se rió Bye-Yang. La situación de ese tipo no es optimista. Shif miró al lago Washington. ¿No vas a ayudarlo? La cara de Hanne cambió de color, Shifu. ¿Qué le pasó a Wu-Yang? Está peleando con un hombre de negro, dijo Ifa la ligera. Yo. ¿Quieres ayudarlo? Dijo Bye-Yang astutamente. No, no, no tengo nada que ver con él. Shif movió su rostro a un lado. Bye-Yang sonrió y dijo. No importa si no lo admites, pero ahora es el momento de que tomes una decisión. Quedan seis minutos. ¿Te vas? Hermanos, habrá cuatro más hoy y cinco más mañana. Había docenas de metros de olas en el lago Washington. Bang, bang, boom. El hombre de negro miró el agua continua debajo, con un ligero desdén en su voz, ¿se puede hacer esto solo? Es totalmente invencible. La superficie del agua se separó, Wu-Yang exudaba llamas verdes de color lentamente, y su cabello se había vuelto de color verde claro. Ha cambiado, ¿crees que puedes cambiar algo? El hombre de negro abrazó a Xion con ambas manos. Wu-Yang torció el cuello. Sé que todavía tienes poder oculto, como ese en tu cuerpo. ¿Sabes lo que hay en mi cuerpo? Dijo el hombre de negro a la ligera. Porque sé quién eres, en el mundo donde estaba originalmente, eres solo un personaje en el anime, dijo Wu-Yang a la ligera. El hombre de negro se rió, inesperadamente, el mundo en el que estás es equivalente a las ramas de un árbol grande, que juega un papel en el apoyo de otros mundos paralelos. Todas las ramas y ramas que crecen de este tronco es un mundo paralelo y un mundo virtual, películas, series de televisión, anime, juegos. Ha sido una larga experiencia. En mi cognición original, pensé que solo existía el mundo del cine. Wu-Yang si sonrió, como si fuera muy interesante. Toda persona ignorante es así, así que te daré algunas ideas. El mundo en el que estabas puede llamarse el mundo principal, ya sea el mundo de las películas, series de televisión, animación, juegos, son derivados del mundo principal, el mundo principal soporta todos los mundos derivados, dijo el hombre de negro a la ligera. Wu-Yang sonrió, entonces significa que el mundo principal está destruido y todos los mundos derivados serán destruidos junto con él? Sí, el mundo principal está destruido y todo se ha ido. Aunque el mundo principal genera muchos mundos paralelos, el mundo principal es muy frágil, tanto en el marco mundial del mundo principal como en la gente del mundo principal. Incluso una persona débil como tú que ingresa al mundo principal puede causar un devastador golpe sexual en el mundo principal. Por lo tanto, es difícil ir al mundo principal, de lo contrario el mundo principal podría haber sido destruido, dijo Wu-Yang a la ligera. Las restricciones cerradas del mundo principal, las personas que generan mundos paralelos, no tienen forma de ingresar al mundo principal, dijo el hombre de negro a la ligera. Wu-Yang se rió. Deberías haber estado buscando este método y encontrado algunas pistas. ¿Qué es? Pero no necesitas saber sobre una persona mortal como esta. La voz del hombre de negro era desdeñosa. Uh, ¿realmente crees que no puedo adivinar? Wu-Yang resopló fríamente. ¿Cuál es la suposición? ¿Qué puedes cambiar? Tú, del mundo del señor, no puedes darme la más mínima presión. Eres un poco más afortunado que la gente común y has sido elegido equivocadamente. Y soy diferente. En mi mundo, he estado en la cima del mundo. El hombre de negro estaba orgulloso. Wu-Yang se echó a reír. Ja ja, ja ja ja, lo que dijo es tan bueno, pero no es lo mismo. Wu-Yang no dijo una palabra. Todo eran títeres sistemáticos. El destino me eligió, dijo el hombre de negro con frialdad. ¿Cómo te atreves a decir, cuál es el destino del destino? El destino fue creado por ti mismo, dijo Wu-Yang con desdén. A uzuo.com el hombre de negro negó con la cabeza, las personas que viven en el mundo maestro no conocen la existencia del mundo paralelo derivado, y los que viven en el mundo paralelo derivado no conocen la existencia del mundo maestro. Pero yo sabiendo todo esto, ¿por qué es esto? ¿Por tu destino? Desprecia a Wu-Yang. Esto se debe a que todo el mundo está esperando mi guía, y guiaré a todos hacia el camino correcto. Y tú, por la elección equivocada, solo serás mi trampolín. La voz del hombre de negro se alzó. Wu-Yang negó con la cabeza, estoy casi borracho con esta fuerza fingiendo, una tonta mirada de fuerza persuasiva, es muy raro que seas tan estúpido. Escúchame terminar, lo sé, eres muy intimidante en tu mundo, y nadie dirá que estás fingiendo, porque nadie es tu oponente, puedes fingir que estás lleno. Wu-Yang, estás buscando la muerte, dijo el hombre de negro con frialdad. Para encontrar la muerte de tu madre, Lao-Tzu no se comerá tu sed. Si quieres matar a Lao-Tzu, depende de si tienes esa habilidad. No siempre pretendas ser forzado, te verás como si fueras forzado. ¿Qué cosa de pájaro JB? Las manos de Wu-Yang se estiraron hacia adelante, en comparación con dos dedos medios grandes. El hombre de negro miró a Wu-Yang con frialdad. Wu-Yang, realmente estás buscando la muerte. Es más que pretender ser forzado, por cierto, me hace sentir un poco confiado. Tú, una persona de segunda dimensión, deberías ser un pedazo de papel cuando llegas al tercer nivel, se rió Wu-Yang. ¿Conoces el estereo tridimensional? Dijo el hombre de negro ligeramente. Wu-Yang de repente se dio cuenta, no sé, el poder que tenemos es lo suficientemente fuerte como para llegar a la cima, desde el mundo irreal al mundo real, para expandir nuestro poder para formar un marco tridimensional y realizar la tridimensionalidad tridimensional. Wu-Yang sonrió y dijo, muchas gracias por su respuesta. Wu-Yang, te he dado tanto tiempo para retrasarlo. Debería ser suficiente. No hay nada que decir. El hombre de negro con un toque de burla en sus ojos. Wu-Yang sonrió, pretende ser forzado de nuevo, ¿estás jugando gatos y ratones? Pero desafortunadamente, no soy tu ratón. El poder de los pensamientos de Wu-Yang está relacionado con Bai-You. Soy yo, y son unos siete minutos, el sistema me recordará. No te muevas donde estabas, pasaré. En la casa principal. Después de recibir las noticias de Wu-Yang, le sonrió a Shifu volando y dijo, ¿Quieres ayudar a Wu-Yang? No, no, no tengo nada que ver con él. Shif movió su rostro a un lado. Bai-You extendió su mano. No importa si no lo admites, pero es hora de que tomes una decisión. Quedan seis minutos. ¿Te irás? ¿Qué quieres decir? Preguntó Shif. No tuve mucho tiempo para explicarlo. En pocas palabras, Wu-Yang está a punto de abandonar este mundo y regresar a un espacio independiente en seis minutos. No pregunte por qué, ahora solo tiene que responder una pregunta. ¿Cuál es el problema? Natasha, Yl, Sharon, Little Pepper, Han y Shif miraron a Bai-You. Bai-You sonrió, ¿Estás dispuesto a seguir a Wu-Yang para que se vaya? Soy muy democrático, solicita tus opiniones. Bai-You sonrió, ¿Estás dispuesto a seguir a Wu-Yang para que se vaya? Soy muy democrático, solicita tus opiniones. Little Pepper dijo sin dudarlo. Por supuesto que lo siguió, me azotó así, irresponsable, pero eso es absolutamente imposible. Uno Bai-You asintió. Como los pequeños pimientos lo han dicho, debo ser el mismo, Wu-Yang debe ser responsable, dijo Han en segundo lugar. Dos dedos erigidos después del blanco, dos. Diez segundos después, Sharon preguntó, ¿Puedes ver a mi tía? Lo prometo, ¿Puedes verla? Se rió Bai-You. Ya veo. Iré contigo. No me malinterpretes. Solo quiero ver a mi tía. No tengo nada que ver con Wu-Yang, dijo Sharon de inmediato. Bai-You le dio a Sharon una mirada de lo sé. No es necesario que explique tanto. Entiendo. Entiendo. Solo mira a tus seres queridos. Está bien con Wu-Yang. Tú, la cara de Sharon estaba molesta, y la chica siempre mantenía su nariz alejada. Los agentes durante tantos años habían sido blancos. Bueno, tres, Natasha, y Yishif, ¿Cuál es tu elección? Preguntó Bai-You. Los tres de Natasha no hablaron, y parecían estar pensando en algo. Bai-You sonrió, todavía tienes unos minutos para pensar, ten la seguridad, Wu-Yang ahora no tiene forma de alejarte, el derecho a elegir está en tu propio corazón. Y yo soy una persona democrática y no te obligaré por cierto, elige bien y párate a mi lado. Bai-You, Aida, Alice, Pepper, Sharon y Hanne estaban juntas, y Natasha, y Yishif estaban juntas. La voz de Bai-You volvió a aparecer en el corazón de Bai-You. Bai-You me dio un cuchillo rápido para cortar cañamo caótico. Si no quería ir juntos, lo até y me lo quité. Bai-You respondió a Wu-Yang con el poder del pensamiento. Todo me quedó a mí, y la gente no estaba dispuesta, y no puedes forzarlo. Es hora de corregir tu mentalidad distorsionada. La voz de Wu-Yang volvió a aparecer. Después del blanco, aplastaré tu pelo. Bai-You resopló fríamente en su corazón. Ven, ven, ahora el derecho del maestro está sobre mí, no me hables, lucha contra ti. Hanne le gritó a Shifu. Colmena, ven aquí, te gusta Wu-Yang, no niegues tu propio corazón. La cara de Ife estaba roja, ligeramente roja, ¿Quién, quién dijo que me guste ese tipo, solo quiero matarlo, Hanne, no digas desordenado. Shif, te estás sonrojando, Hanne señaló a Shif. No lo hice, Shif movió su rostro a un lado. La expresión de Hanne fue tomada en serio. Shifu, en mi corazón, siempre pienso que eres una mujer valiente con coraje y valentía. Eres segura, hermosa y amorosa y odiosa. No soy tan bueno como dijiste. Shif sacudió la cabeza. Después de escucharme, Wu-Yang es un chico malo, sí, es súper malo. Te obligó a hacer muchas cosas, pero nunca te lastimó. Ebe, te preguntas, ¿realmente odias Wu-Yang? Dijo Hanne con seriedad. Yo. No me dejes, saca el color de tu mujer fuerte, como si fuera así. Bueno, sé que no lo admitirás, debes enfrentar tu vida y sufrir, dijo Hanne impotente. No lo hago, susurró Yif. Shif, no tienes vuelta atrás. No puedes volver a Asgard. ¿Quieres que te quedes solo en la tierra? No te quiero. Hanne parecía pobre. Auzo.com. Lo sé, lo sé, iré contigo. No me malinterpretes, solo quiero acompañar a Shif, no tengo nada que ver con alguien. Shif se acercó a Bayou. Alice sonrió, nadie te ha entendido mal, porque conozco tu razón esencial, no para acompañar a Shif. Solo eso, Shifu, estás tan orgulloso de ti, no eres flanco en absoluto, pero simplemente te gusta Wuyan. Hanne sonrió. No, gritó Shif. Si Wuyan está aquí, presiona directamente en el suelo y da un largo pedo, se rió Hiannuan. La cara de Shif se irritó. Hanne, deja de hablar. Hay cuatro, hay dos más. Cuatro dedos blancos fueron levantados por Bayou. Little Pepper entendió cómo se veía la gente. Todos son muy francos. Es lo mismo que tú, incluso menos franco que ellos. Ada se rió. En ninguna parte, gritó Little Pepper. Y de repente dijo, iré contigo. Yo, finalmente hay una franqueza. Bayou solo se sintió brillante. Para matar a Wuyan, y caminó hacia Alice. Todavía no es franca, dijeron las mujeres juntas. Cinco, cinco dedos estaban detrás de Bayou. Natasha sonrió. Oh, solo peleé sola. No tiene ningún sentido seguir adelante. Yo también estoy aquí. Natasha se acercó, si quieres una razón, como ella, quédate junto a Wuyan y espera la oportunidad de matarlo. Te ríes de mí, no me importa. Está bien, me reí, ja, ja, Bayou se rió sin una foto, y luego las otras chicas también se rieron. Tú, había un indicio de ira en los ojos de Natasha. Bayou detuvo la risa, bueno, eso es todo. Comparado con Wuyan, soy una democracia anormal y respeto tus ideas. Todavía tienes un revés. Alice parecía muy familiar. Ja, ja, lo encontraste, gente poco dispuesta, no queé y me llevé. Bayou sonrió con picardía. Creo que es mejor que no quees directamente, ahórrate el problema, dijo Hane. Bayou miró a las seis hijas de Natasha, Shif, Ill, Hane, Little Pepper y Sharon. Es cierto, el comienzo del país hija aparecerá, dijo Alice a la ligera. Bueno, no tienes que quedarte aquí. Wuyan encontrará la oportunidad de venir. Iré a ver si puedo ayudar a Wuyan. Desapareció después de hablar. Después del blanco, en el lago Washington. Wuyan cambió a una forma transformador X explosión, pasando al hombre de negro, sosteniendo una tela negra en su mano, y la tela negra envuelta por su rostro fue rasgada por él. Van van van, van van. Ah, ah, gritó Wuyan, y capas de color verde y dorado deformado X partículas surgieron de su cuerpo, girando alrededor de Wuyan frenéticamente. La partícula Transform X de Gringold dejó de girar, y Wuyan cambió a una explosión Transformer X de dos metros de altura. Ha cambiado de nuevo, pero ¿crees que es útil? El hombre de negro miró a Wuyan. Wuyan hizo una voz violenta, no necesito que pienses que es útil e inútil. Wuyan desapareció en su lugar. El hombre de ojos negros se entrecerró y un toque de prudencia brilló en sus ojos. No pudo encontrar el rastro de Wuyan, no. El hombre de negro sintió repentinamente un resfriado en la cara y la tela negra que le cubría la cabeza estaba rasgada. Wuyan apareció detrás del hombre de negro, con un paño negro en la mano, muestra tu cara, no hay necesidad de ocultarlo. El hombre de negro estaba suspendido en el aire así, y su cuerpo estaba inmóvil. Jaja, Wuyan, te he elogiado, e incluso me quitaste la máscara. El hombre de negro giró su cuerpo lentamente, Wuyan. Wuyan miró la cara familiar, aunque era tridimensional, eres tú. Soy yo, Uchiha. Así es, este hombre de negro es Uchiha Baba. No hay necesidad de decir más sobre su presentación. Todos los que han visto a Naruto saben que es orgulloso, traicionero, poderoso, inteligente y capaz. Wuyan sonrió, ¿sabes cómo la gente te llama en el mundo principal? ¿Cómo me llamaste? Vian abrazó a Shion con las manos, orgulloso de su rostro. Banju. ¿Banju? Este es un buen título, se burló Vian. Todos piensan que eres increíble. Solías ser un tonto, pero te admirabas como villano, pero eras increíble. Ahora nos convertimos oponente, ¿debería ser honrado por esto? Wuyan sonrió levemente. Wuyan, debo admitir que te he subestimado, y debes ser forzado a mostrar mi verdadera fuerza. Ban sonrió, pero este es el verdadero comienzo del desastre. ¿En serio? Me gustaría ver qué tan fuerte puede ser el lugar con verdadera fuerza. Wuyan extendió sus manos. Sí, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el problema? En la cuarta guerra ninja de Naruto, fuiste eclipsado por el negro y te convertiste en una víctima de la resurrección de Teruyuki. Pero ahora parece que estos han cambiado, ¿cuál es el resultado de la cuarta guerra ninja? ¿Sí? Preguntó Wuyan. Bian Wei levantó una ceja, ¿quieres entrar al mundo del anime? No, no me interesan los elementos cuadráticos, y no tengo intención de ir a la dimensión cuadrática. También tengo la intención de seguir mezclándome en el mundo del cine. La razón por la que te pregunté es por tu gran dilema, no hagas esta pregunta, no creo que pueda justificarlo, dijo Wuyan a la ligera. No es nada que decirte. Bungie parecía relajado. Estaba realmente negro y nublado en ese momento, y me convertí en una víctima de la mujer de Wei Yeji. Justo cuando morí, me encontré con un milagro. Tengo la verdad. Wuyan agitó su mano. Conoce el sistema, no digas que es tan alto. Auzo.com Resucité y traje a Wei Yeji de vuelta al árbol de dioses, eliminé su voluntad y me fusioné con el árbol de dioses. Luego maté a Naruto y tomé el de Sasuke ojos, reuniendo todos los chakras del mundo de Naruto en uno, y finalmente, jajaja. Van no pudo evitar reírse. Quiero crear un mundo nuevo. Crearé un mundo de sueños sin chakras a través de lecturas mensuales infinitas. Finalmente, seré guiado por el que tenga los chakras más fuertes. Esto es lo que dijiste una vez, así que finalmente logras. Realizó su sueño, ¿verdad? Wuyan sonrió. Así es, es contaminación de la luna infinita. Los ojos de Van comenzaron a cambiar, convirtiéndose en un jade de tres ganchos. Wuyan miró al cielo. Parece que también leerás infinitamente en este mundo cinematográfico. ¿Qué piensas? ¿No es eso por sentado? Se burló Ben. Los ojos del punto continúan cambiando, convirtiéndose en los ojos de la rueda de escritura del caleidoscopio eterno únicos del punto. Wuyan miró los ojos manchados. Tus ojos son más que eso. Si quieres lograr una lectura mensual infinita, debes reencarnarte. Realmente me menosprecias. La reencarnación escribe ojos redondos. ¿Crees que necesito usar ese nivel? Dijo Banda a la ligera. De repente, un enorme brazo azul de color agarró a Wuyan, y la velocidad fue increíble. Cuando el gran color azul estaba a punto de agarrar a Wuyan, Wuyan desapareció. Wuyan apareció detrás del lugar, Zuzunengu parcializado. Zuzunengu parcializado solo cambió los brazos y las costillas, que se pueden usar para ataque y defensa. El lugar se volvió, ya que conoces a Zuzunengu, debes saber que debes morir. Entonces puedes intentarlo. Wuyan extendió sus manos. El enorme brazo de Yulan ardía con energía furiosa, y golpeó a Wuyan nuevamente. Cuando el brazo de Wuyan se levantó, su puño chocó con el gran puño de Zuzunengu. ¡Bum! Se escuchó un gran sonido de explosión y el gran puño de Zuzunengu comenzó a estallar en capas, disipándose en el aire. Los ojos de Bian se abrieron. Se puede hacer hasta ese punto. Van, para ser honesto, realmente no entiendo por qué estás infravalorado como tú, pero tu poder no es suficiente para ver frente a Lao Tzu, rugió Wuyan y apareció frente a Van. Wuyan golpeó el lugar con un puñetazo. Si lo haces, ve y muere por Lao Tzu. No pretendas ser forzado. ¡Bum! Bajo el golpe de Wuyan, el cuerpo del punto estalló. Wuyan negó con la cabeza punto, por supuesto que no morirá así, ¿es correcto? Wuyan, realmente te subestimé, tal vez ha conquistado varios mundos y ha inflado mi confianza. La voz de Bian vino desde arriba de Wuyan. El parche que fue destrozado por el golpe de Wuyan se convirtió en una madera podrida, y el parche utilizó un sustituto. ¡Ninjutsu es realmente una cosa mágica! Wuyan sonrió, siento que tiendes interesante. Wuyan, para mostrar mi respeto por ti, decidí usar este cuerpo completo. Susano no para destruirte, dijo Banda en voz alta, de esta manera, ¿crees que estás subestimado? La energía interminable de color de color azul brotó del cuerpo manchado, extendiéndose salvajemente y ardiendo, formando un enorme contorno en forma de color de color azul de hasta 300 metros de altura, con un impulso impresionante. La energía interminable de color de color azul brotó del cuerpo manchado, extendiéndose salvajemente y ardiendo, formando un enorme contorno en forma de color de color azul de hasta 300 metros de altura, con un impulso impresionante. ¿Es este chakra? ¿Es lo mismo que energía? Dijo Wuyan a la ligera. El enorme contorno en forma de color humano de color azul se estabilizó rápidamente, se transformó por completo en un gigante formado por energía, brillando intensamente. Dan. Una armadura de energía se usaba en el cuerpo del gigante de energía, y dos deslumbrantes espadas azules de color colgaban alrededor de la cintura, y la llama de energía azul de color ardía en el cuerpo del gigante. El punto aparece en el núcleo de energía de la cabeza de Susan Oneruji. Desde aquí, él controla el enorme cuerpo completo. ¡Bang! Suzúyo Nenu cayó al agua del lago y de repente salpicó una gran ola de decenas de metros, pero esta ola ni siquiera alcanzó la rodilla de Suzúyo Nenu. El lugar fue operado y controlado por Suzúyo Nenu 300 metros en la altura, la profundidad del lago Washington es de solo más de 20 metros. Wuyang, no te subestimes, me permitirá usar todo el cuerpo de Susan Oneru, pero no hay mucha gente. Ban sonrió sombríamente sobre la cabeza de Suzúo Nenu. Wuyang se rió, ¿debería estar orgulloso? Conviértete en mi oponente, este debería ser tu lugar orgulloso. El camino oscuro, Suzúyo Nenu, sacó un cuchillo largo de la cintura y lentamente sacó el cuchillo largo de la vaina. Suzúnen de repente sacó los dos tercios restantes cuando se detuvo a un tercio, y la abrumadora espada se apresuró hacia la ubicación de Wuyang. El lago fue volcado violentamente, y el fondo del lago fue rocío directamente. El fondo del lago se rompió, innumerables escombros volaron. El agua del lago elevado se cortó en innumerables pequeñas gotas de agua en el violento aire del cuchillo, y el aire del cuchillo se precipitó a la orilla, dondequiera que pasara, todo se convirtió en super ruinas, como si estuviera al revés. Rumble. Está a 7 u 8 kilómetros del lago y hay tres picos. En la posición de la cintura del pico, un destello de luz fría, los tres picos fueron cortados por la cintura y volaron a unos cientos de metros de distancia. El humo aún penetraba y todo estaba destruido, era como pasar por un terremoto a pequeña escala de magnitud 10. El cuerpo de color verde dorado de Wuyang emergió lentamente del humo y el polvo, suspendido en el aire a una distancia de 200 metros de suzbo. El dibujo de la espada es bueno. Wuyang le dio unas palmaritas en el polvo sobre los hombros con la mano. Con unos cuantos cuchillos más, el mapa cambiará para ti. Es terrible, pero no parece tener ningún huevo. Suzúonel pudo pecar ligeramente en su cabeza y frunció el ceño ligeramente. Wuyang, estoy un poco emocionado, así que es como una batalla. Habla bien, no pretendas ser forzado, pretender ser forzado delante de mí no funciona. Además, como ya estás emocionado, la Otsu te hará subir marea para luchar. Wuyang puso sus dedos hacia la barba. Zuneng lo supo con un dedo. Nadie ha sido tan arrogante frente a mí. Debo decir que no sabes si vives o mueres, o debes decir que tienes coraje. Entonces estás interesado, Van, dijiste que tienes todo bajo mi control, pero ¿cuánto dominas? Gritó Wuyang, su cuerpo se expandió rápidamente. Vian observó el rápido crecimiento de Wuyang. Crecerá más, pero esto no cambiará mucho. Ja, Wuyang se convirtió en un gigante de 300 metros de altura, mirando a su Zuneng. ¿Esto hace que tu miedo sea un poco más pequeño? A Van no le importaba el tamaño de Wuyang. ¿Miedo? Solo tengo la idea de cortar a la gente. La mano grande de Wuyang se estiró hacia el frente, un destello de color azul parpadeó y se le apareció un machete de color verde dorado de 300 metros de largo. En las manos. Auzuo.com detecta, deja que la Otsu vea si el grado de tu disparo coincide con tu fuerza. Wuyang cortó en dirección a Shuzuo. Vian sonrió, entonces deja que veas algo. Shuzuo pudo disparar el cuchillo rápidamente, y la rejilla bloqueó el machete verde dorado cortado por Wuyang. Van. Donde los dos cuchillos golpean, los cuchillos se entrecruzan locamente, chispas y energía cuatro disparos. El enorme cuerpo de Susano dio un gran paso hacia atrás en estado de shock, y el brazo que sostenía el largo cuchillo temblaba. Van, si solo muestras este tipo de fuerza, no funcionará en absoluto, rugió Wuyang, y el machete verde y dorado de repente empujó hacia abajo. U. El cuchillo de Shuzuo Nenu se rompió en dos pedazos, y el machete verde y dorado de Wuyang fue cortado irresistiblemente hacia el hombro de Shuzuo Nenu. ¿Qué? Los ojos de Van se abrieron, y luego sus manos se imprimieron rápidamente. Conviértete en dos, gritó Wuyang. Clan. Se escuchó un sonido crujiente, y la otra espada larga de Shuzuo Nenu fue sacada, bloqueando el machete de oro verde. Esto no tiene sentido, dijo Wuyang en voz alta. Mira tu espalda, Vian gritó severamente, el cielo obstruye la estrella. En el sonido de los vientos audadores, un meteorito súper grande con un diámetro de más de 500 metros que llevaba una llama ardiente bombardeó la espalda de Wuyang, y la velocidad fue increíble. Ningjutsu es realmente asombroso. Wuyang rugió y pateó a Shuzuo Nenu, volando a Shuzuo Nenu unos cientos de metros. Entonces Wuyang se volvió abruptamente, y el machete de color verde y dorado en su mano se disparó a un kilómetro de longitud en un instante, se mezcló con los rayos antidisturbios y atravesó el explosivo meteorito súper grande. ¡Bum, bum! El súper meteorito ya no avanza, el espacio circundante está retorcido locamente, chispas y truenos y relámpagos se desatan juntos, y la fuerza de una capa tras otra se expande hacia el área circundante. ¡Ja! rugió Wuyang, y el machete verde dorado se dividió en el meteorito súper grande, y el magma rojo continuó explotando como un gran cuchillo sobre la sandía. ¡Ve con tu madre y toma una gran sandía! gritó Wuyang. ¡Wow! En un sonido demoledor, el machete verde dorado de Wuyang dividió el súper meteorito por la mitad. ¡Bam, bam, bam! Fue explotado violentamente por los meteoritos súper grandes que se dividieron por la mitad. Los densos trozos de meteoritos transportaron llamas y se estrellaron violentamente hacia los alrededores. ¡Es tan bueno! gritó Wuyang en la gravilla, dejando que innumerables gravas grandes lo golpearan, emitiendo un tintineo y chispas. ¡Banafuk se paró lentamente a lo largo de Shuzunen, frunciendo el ceño, ¿puedes hacer eso, Wuyang, eres muy bueno! ¡Babafuk se paró lentamente a lo largo de Shuzunen, frunciendo el ceño, ¿puedes hacer eso, Wuyang, eres muy bueno! El estado de ánimo de Ban en este momento no es tan tranquilo como parece en la superficie. Se puede decir que Shuzunen, que es completamente físico, es vulnerable a Wuyang. Pensé que un Suzuka completo podría resolver fácilmente a Wuyang, pero la realidad frente a él le dio una bocetada. ¿Por qué su tono de voz hace que las personas se sientan tan incómodas? Wuyang giró su cuerpo. Realmente lo hiciste. Estás en el reino de la fuerza en cualquier momento y en cualquier lugar. Es mi culpa. Serás el primer adversario que admire después de que Uchiha Spock se encuentre en la cima de la cima. Siéntete orgulloso, dijo Banda en voz alta. Honra a tu madre, mira lo tonto que eres, dijo Wuyang en voz alta, y su enorme cuerpo desapareció al instante. Especialmente, lo cortaré en dos pedazos. Wuyang apareció directamente sobre su Zuyonengu, y el machete verde y dorado se separó. Bang. Al igual que un bambú roto, Susano se partió de la cabeza a las plantas de los pies. La poderosa capacidad defensiva de Shuzhuo no jugó el más mínimo papel. El agua del lago se separó mediante un corte, dividiéndose rápidamente hacia los lados, y se cortó una enorme marca de cuchillo a una profundidad de 100 metros y un ancho de más de 20 metros. Su Zuno, dividido en dos pedazos, se desintegró rápidamente, disipándose en el aire. Baiou apareció en el hombro de Wuyang. Wuyang, aún queda un minuto, debes regresar de inmediato. Wuyang la sintió bueno, lo sé. El enorme cuerpo de Wuyang desapareció en su lugar y apareció al lado de la mansión. ¿Qué es esto? ¿Es Wuyang? Sharon abrió mucho los ojos. Es él, no te sorprendas, solo acostúmbrate. Hanes sonrió. Los ojos de los Natasas estaban conmocionados, aunque no era la primera vez que lo veían, todavía sintieron una fuerte conmoción cuando lo volvieron a ver. Alice, espera, dijo Wuyang. El cubo cósmico apareció frente a Alice, y Alice asintió, poniendo cada uno de tus dedos sobre él. Pronto, el halo de recuerdo aparecerá en mí. Si quieres ingresar a Laura, solo puedes pasar el cubo de Rubik. Debes aprovechar la oportunidad. El halo de recuerdo se queda solo por tres segundos, dijo Wuyang. Alice asintió, relájate. Wuyang, ¿quieres irte así? Pones mi punto yúcivo también en tus ojos. La figura brilló y el lugar apareció frente a Wuyang. Wuyang tocó y tocó la posición de su nariz. ¿Qué quieres? Matarte, realmente no lo esperaba. Wuyang, estás forzando. Voy a usar toda mi fuerza, pero esto solo será el comienzo de una pesadilla, jajaja. Van se rió en voz alta, el cuerpo las capas de energía estallaron. Wuyang tomó un poco de cautela, y parecía que el lugar usaría el poder del árbol de los dioses. El cuerpo de Vian se convirtió en un gran árbol, arraigado en el suelo, y gruesas raíces se extendieron salvajemente en el suelo. El árbol comenzó a crecer salvajemente y todo a su alrededor fue aplastado. Auzo.com. Alice, Ada y Schiff volaron con Natasa, y la mansión en el suelo había sido destruida por el árbol sagrado en expansión. Ida sacudió la cabeza mientras miraba la trágica situación en el suelo. Parece que el plan para tomar este lugar ha sido destruido nuevamente. Es una pena Alice negó con la cabeza. No se trata de esto ahora. ¿Cómo ese tipo se convirtió en un árbol tan grande, Oh Dios mío, todavía está creciendo y va a romper el cielo? Dijo Little Pepper en estado de shock. Y ya, Natasa, la cara de todos tiene un fuerte color de sorpresa, esto es realmente increíble, un árbol tan grande. La parte superior del árbol sagrado ha crecido a una altura de varios miles de metros. Un brote de flor ha florecido en la parte superior del árbol sagrado. El brote de flor florece lentamente, y una persona vuela lentamente de él. Lago cabello blanco, con nueve bolas de color negro suspendidas en la espalda, y una varilla de color negro en la mano. Seis patrones de puntos, seis puntos. Wu Yang miró los puntos que volaban desde la parte superior del árbol de Dios. Los seis puntos estaban suspendidos en el aire, y dos ojos que se habían convertido en reencarnación miraron a Wu Yang, Wu Yang, este soy yo, el cuerpo inmortal perfecto, ¿qué puedes hacer? Errores, no importa cómo luches, no puedes escapar. Destino olvidado. Wu Yang miró una grieta en la frente de Liu Dao, que era el tercer ojo de su lugar, escribió la reencarnación, pero por el momento, el lugar no abrió su intención. Se ve muy colgante, dijo Wu Yang a la ligera. El árbol de los dioses ha echado raíces. Cuando la luna llena está esperando, cuando la luz de la luna es más fuerte, es cuando el mundo se convierte en un mundo de sueños. El cetro oscuro en la mano de Liu Dao Ban señaló a Wu Yang, detrás del lugar, se suspendieron nueve bolas negras, y una de ellas arremetió contra Wu Yang. El cuerpo de Wu Yang se desintegró rápidamente y se encogió, evitando el ataque de la bola negra. ¿Es tan fácil evitar el ataque de Dao Dijo Ban? sombríamente. Liu Dao puede atacar y defender materiales sólidos de varias formas cambiando la voluntad de Liu Dao Ban. Una vez que toque Liu Dao sin importar quién sea, se convertirá en cenizas. Wu Yang ha vuelto al tamaño normal de dos metros, y el machete de color verde y dorado repentinamente cortó hacia la parte posterior. Por supuesto, no pensé que Liu Dao no fuera tan bueno para esconderse. Wu Yang golpeó el machete color verde dorado en la espalda y chocó con el Tao Daoyu que regresaba. ¡Bum! Llegó el sonido de un gran estallido, y la llama de gas color negra estalló, rompiendo directamente el espacio circundante, y el espacio se rompió como un espejo. Wu Yang apareció en otra posición, observando el machete color verde dorado en su mano, y apareció una boca derretida donde chocó con Liu Daoyu. Es digno de buscar Jade. Wu Yang sonrió, la luz verde y dorada brilló, y el cuchillo en su mano volvió a su forma original. Liu Daovan se retractó del Kyu Daoyu que había disparado y frunció el ceño profundamente. Wu Yang pudo tomar su ataque Kyu Daoyu sin ningún daño. Realmente miró a Wu Yang. El corazón de Ban provocó un sentimiento desagradable. Era muy difícil tratar con una persona que originalmente pensaba que podía limpiarlo fácilmente. Wu Yang apareció de repente junto a Alice y otras mujeres, recordando el halo. Wu Yang apareció instantáneamente junto a mujeres como Alice, recordando el halo. Un halo de tres metros de diámetro apareció a los pies de Wu Yang. Como resultado de sostener el cubo del universo, el halo rechazó a mujeres como Alice. Liu Daovan miró todo esto. ¿Quieres huir? Sueño realmente irreal, quiero destruirlos a todos. Los nueve jades Kyu Dao detrás de Liu Daovan estaban ansiosos por el frente del bastón negro de color en el lugar, y se fusionaron instantáneamente en un enorme jade Kyu Dao con un diámetro de un metro. Wu Yang, destruyelo con tu mujer. Con un movimiento de la varita negra de color, el gran suplicante Tao Yu le disparó a Wu Yang Huong. Baiou miró a Hong Dao Kyu Yu, Wu Yang, 0,1 segundos antes de que nos fuéramos, Kyu Dao Yu disparará y destruirá todo lo que nos rodea, incluidos nosotros. Realmente no hay forma, el especial de Lao Xi es genial una vez. Wu Yang salió del aura, el cuerpo estalló en un fuerte color verde de llamas, golpeó el jade de Dao Yu y el pasado. Wu Yang, Alice y otros lloraron. ¿Cuál es tu nombre? Moriré si no voy, iré, moriré, ustedes están vivos, ¿no es esto algo muy rentable? Ill, Natasa, if sé que me odias entonces recuérdame de esta manera, jajaja. Wu Yang se rió. El color de la cara de Baiou cambió, Wu Yang, no te dejaré morir. Baiou desapareció en la abertura. Wu Yang rugió y convirtió su cuerpo en un grupo de llamas de aire color verde y dorado. El cuerpo después del blanco se transformó en una capa de partículas de elementos deformados, e inmediatamente antes del Big Bang, se fusionó con el grupo de llamas de gas color verde y dorado transformado por Wu Yang. Boom, boom. La masa de aire color verde y dorado chocó con Qiudao Yu, y sucedieron cosas horribles. Una tormenta interminable de energía se precipita alrededor, y el espacio es destrozado por un enorme vidrio, y el espacio comienza a colapsar, devorando todo a su alrededor. Wu Yang, gritaron Alice y otras mujeres, desapareciendo con el halo. El espacio colapsado forma una abertura irregular, que se emite en una fuerte atracción, todo lo cual es atraído hacia él, la luz, la tierra, el espacio. El punto de seis puntos permaneció inmóvil en este poderoso campo gravitacional, pero el enorme árbol sagrado comenzó a ser inestable, sacudiéndose de un lado a otro, la tierra donde estaba enraizado el árbol sagrado, y la tierra fue succionada, lo que también hizo que la base del árbol sagrado fuera inestable. No esperaba romper directamente la barrera del reino. La energía violenta causada cuando el reino del reino se rompió. Nadie puede resistirlo. Cualquiera se romperá en pedazos. Van miró la abertura irregular con fuerte gravedad. La mirada de Van miró el árbol de Dios que se balanceaba, si sigues así, el árbol de Dios será absorbido por él, entonces perderás más de lo que pagas. La mancha voló hacia la enorme flor en la parte superior del árbol de Dios, y las flores se cerraron juntas, envolviendo la mancha en ella. Auzo.com La luz del color negro parpadeó, y el árbol de Dios se encogió rápidamente hasta que desapareció. Un grupo de rayos negros de color desaparecieron y aparecieron las manchas. Si este agujero no se llena, el mundo será devorado, interesante, interesante. La abertura irregular continúa expandiéndose, y de ella surgen atracciones cada vez más poderosas, y el espacio alrededor de la abertura se colapsa en un área grande. Suciedad, luz, desechos espaciales, todo es absorbido por el agujero a una velocidad acelerada. A esta velocidad, no te tomes un día, puedes devorar a todo Estados Unidos, puedes devorar toda la Tierra en dos días, todo el sistema solar en tres días y cuatro días. Deje que el mundo se derrumbe por completo, es hora de irse, se burló Van Loo. Viene, no es una pena irse así. Una voz de mujer fría sonó detrás de ella. Inmediatamente después, un grupo de energía azul de color bombardeó el cuerpo de la mancha, y la poderosa energía envió directamente la mancha a la mancha, y fue golpeada hasta el borde del agujero irregular. Abominable, Vian lanzó un rugido, tratando de estabilizar su figura, pero ella estaba en el borde del agujero, incapaz de resistir la fuerte atracción que emanaba del agujero. Ah, gritó Babay fue succionado por la abertura irregular y en primero Uchiha, te aplastaré hasta la muerte, ah, un largo cabello negro de color, con una falda de gasa blanca, un velo de color blanco en la cara, un par de ojos sexuales indiferentes y espirituales con una sensación de cobardía. Hablemos cuando regrese. El sentimiento original de los cardenales es así. La voz indiferente salió de la boca de la mujer. La barrera del mundo se ha roto y la suerte es mala, solo espera que la rompan. Uchiha, buena suerte. Pero este mundo no puede ser destruido de esta manera, es un poco problemático completar la brecha. La mujer con velo murmuró débilmente, y la luz colorida salió del cuerpo de la mujer con velo. La luz colorida voló hacia el agujero irregular, y no fue absorbida por él, sino que voló hacia el borde del agujero y lo llenó rápidamente. Ja. La mujer con velo pronunció una bebida clara, y la luz colorida más fuerte y radio. El agujero irregular se llenó rápidamente, el agujero irregular desapareció y todo a su alrededor volvió a la normalidad. El cuerpo del velo tembló, sus ojos brillaron con agotamiento, su luz brilló y desapareció en su lugar. Hermanos, escribiendo aquí, el capítulo de Marvel World ha terminado temporalmente. La razón por la que es temporal es porque Avengers 2 aún no se ha escrito. planeo escribirlo por separado en el futuro, pero la bruja escarlata debe ser recolectada. Planeo escribir este libro hace uno o dos años. Durante este tiempo, debe haber muchas películas buenas. De hecho, este libro se puede escribir para siempre. Después de todo, las películas están disponibles todos los años. Ja ja ja, es broma. Es imposible escribir un libro todo el tiempo. Además, hay una decisión sobre lo que les importa a los hermanos en el próximo mundo. Harry Potter, en cuanto a los hermanos que quieren ver la velocidad y la claridad, dijo Shae, lo siento, la velocidad y la claridad solo pueden ser lentas. Ya. Además, Harry Potter no comenzó desde el primer y segundo libro, en ese momento, Hermione y ellos eran papeles de niños, lo que realmente no tenía sentido. Entonces, desde la tercera parte, Hermione era una niña en ese momento, debería tener un sabor delicioso, está bien, soy malvada, ja ja ja. Hay muchas tonterías, en general, muchas gracias desde el principio, ahora y siempre, apoya a mis hermanos, eres genial, Shae te ama, no soy un chico, por favor continúa apoyando a Shae, Shae no lo hará decepcionarte en el siguiente artículo, el gran villano partió. Final capítulo 216 del volumen 4. Donen al canal para más novelas donen 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 ja 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 si pueden claro esta, sigan escuchando más novelas ligeras en Walmart Audio video novelas. No what happened to you by this? Margarita